Aplausos Aplausos Májico Ven y por aquí Único Amor y sin seguir No digas nada Ven a mí Miro la luna y se parece a ti Oigo tu voz con la brisa Y mi sonrisa me sabe a ti Quiero escucharte, quiero vivir Lo dijo el viento Eres para mí Májico Eres para mí Único Amor y sin seguir No digas nada Ven a mí Májico Májico Eres para mí Eres para mí Único Único Amor y sin seguir Siempre contigo Soy feliz Sueño contigo Sueño contigo Ven a mí Májico 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 Gracias.